No, serás libre, y yo seré el gobernante de ambos mundos. ¡No! ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Súper Toro Zuka! ¡Suelta esa espada! ¡Ya basta de juego! ¡Este es el fin de la línea! ¡Literalmente! ¡Ya es tiempo! ¡Hazlo! ¡No! ¡¿Por qué?! ¿Cómo pudiste traicionarme así? Tenías lo que quería. Tu error fue pensar que compartía tu odio por la humanidad. Solo me interesa la espada. Tú me hiciste así. ¿Lo recuerdas? Eres tan inhumano como cualquier Nylok. Y esto termina aquí. ¡No! 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 De acuerdo, a las tres. Colocaremos esto dentro de ese Heiser malito. ¡De acuerdo! ¡A las tres! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A los tres! ¡Oh, no! ¡Doscientos años de planeación! ¡Arruinados en un instante! ¡Ahora sentirán miedo! ¡Ahora sentirán miedo! ¡Rangers! ¡Confíen que se encargarán de él! ¡El gran engañador fue engañado! ¡Antonio! ¡Guíanos! ¡Bien! ¡Octocañón de cinco discos! ¡Listo! ¡Luperto Rosuca! ¡En serio! ¡No! ¡Toma!